¡Esta es la calidad y el estilo! ¡De bestia de Andahuayla! ¡Yachacuy, yachacuy! ¡Vamos, yachicha de Huancaray! ¡Pilmitatao! Yo te conozco lenta colegiala cuando tenías catorce, quince años Yo te conozco lenta colegiala cuando tenías catorce, quince años Tú estudiabas en buenos colegios, yo como pobre en la escuela rural Tú estudiabas en buenos colegios Yo como pobre en la escuela rural Yo te conozco lenta colegiala cuando tenías catorce, quince años Yo te conozco lenta colegiala cuando tenías catorce, quince años Tú estudiabas en buenos colegios, yo como pobre en la escuela rural Tú estudiabas en buenos colegios, yo como pobre en la escuela rural Saludamos con mucho cariño al colegio 2 de mayo de Huancaray Por sus bodas de oro y a la promoción de 1987 ¡Eso! 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 ¡Mais vidas, mais vidas! ¡Se hay más salida! ¡Mais vidas! ¡Mais vidas! ¡Mais vidas! Yo como pobre pantalón parchado 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 Yo como pobre pantalón Punkte Chayna, Chatataki, Chayka, Muichi, Pilmitatau, Isicha de Huancaray. Turuy, Paz, Pupiax, Can, Huancaray, Plaza, Pia y Pida.